Hola y bienvenidos al canal de Jan y Mari, hoy vamos a hacer, tenemos planeado irnos de DoorDash, vamos a aventurar, vamos a ver cómo funciona, vamos a hacer un experimento, a ver cómo sale, no tenemos nada que hacer hoy, vamos a experimentar con DoorDash, ya bajé el app, ya hace unos cuantos días, ya me aprobaron, ellos te hacen como que un background check y ya, y nada, vamos a ver qué pasa, nos encontramos en Torrington, Connecticut, vamos a ver hasta dónde llegamos. No se preocupen, no me voy a comer la comida, va a llegar completa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el señorito es nuevo, la orden va a llegar un poco tarde, pero calientita y completita. Uy, ahí está el negro con su orden. ¡Wow! Vamos a llevar la orden. No le importó que llegara, no me dijeron nada. Agarré la orden, me fui. Mira, ¿dónde va a dar la reversa? Bueno, ya hicimos nuestro primer delivery. Estamos saliendo del área, lógico, no podemos grabar al costumbre. Este, realmente, bueno, me gané seis, siete, nueve dólares. Nueve dólares y automáticamente cuando confirmé el delivery, ya me salió otro delivery. Y vamos otra vez para el mismo, fue McDonald's, donde recogimos la orden. Y ahora vamos otra vez para el mismo McDonald's que nos queda cerca. Entonces, vamos para allá. Así que me. Así que me, esto pinta bueno. Y como el área la conocemos, pues es mucho más fácil. Sí. Entonces, ahí están las especificaciones de nuestra amiga del GPS. Take the next left onto Johnson Street. Bastante incórdia, por cierto. Eso tiene dos incórdia en la guagua, ella y yo. Y Mari. Pero vamos bien, Mari, ¿o no? Ya la recoge y yo la entrego. Y a Mari es esto, ¿sabes? Porque Mari se ve... Sabe, Mari se ve mucho más simpática que yo. Pues vamos para el próximo, entonces nos vemos. Bueno, aquí está el señorito recogiendo su segunda orden. Me está gustando este trabajo. Porque yo soy muy callejera, me gusta la gasolina. Y entonces me gusta porque él la recoge y yo hago la entrega. Yo creo que yo voy a cambiar de trabajo. Voy a dejar mi trabajo para dedicarme a esto también. Porque ya la primera orden, ya se ganó el señorito aquí nueve dólares. Vamos a esperar a que el señorito venga con su segunda orden. Va a ser la entrega. Mira. Estos cabrones, ¿por qué no le ponen alteración a la pan? Con esas motores que hacen tantos ruidos. Oh, Dios mío. Sin embargo, pasa un carro con bocina y le meten un ticket. Pero a ellos no. Anyways, vamos a esperar aquí que... ¡Jum, jum, jum! Venga. Por ahí viene el señorito. Ahí va. Tenemos tremenda orden aquí. Ya ando por ahí. Está a ti papi ahí. Pidió aquí con una siesta familiar. Ay, papi, aguéntame la cámara que no puedo. Derecho, que hay jugo ahí. Estoy fresco. Oh, ok. Ok, ya, ya. Vamos a ponerle el asiento para... Ya. Mira esto, mira todo esto. Dios mío. Bueno, ya hicimos nuestro delivery número dos. Hasta el momento llevamos ya... Ah, me está tirando cuando no es. O sea... Está bien. Hasta el momento llevamos ya... Como 16 dólares. Y lo que llevamos son una media hora de trabajo... Una media hora trabajando. ¿Verdad, Mari? Ya. Mala mía. Primer mistake. Por estar hablando con ustedes. Continúa en el nuevo Harwinton Road for half a mile. Yo se lo dije por aquí. Ya. Porque yo leí lo que decía el número de la calle. So, nada. Este, vamos para el próximo. Este, dice que está a tres minutos de aquí. Sí. Pero regresamos. Bueno, entregamos nuestra tercera... Cuarta orden. Cuarta. Cuarta orden. Y creo que vamos con tips. Ya vamos por treinta y tanto. Y de verdad, no ha pasado una hora. No. No ha cogido el tiempo, ¿verdad? Qué bruto. Pero yo creo que falta como diez minutos para completar una hora que llevamos haciendo DoorDash. Ah, Maristu. Aparentemente está bueno. Vamos a seguir hasta... Son las 1 y 24. Ahora mismo se puso un poco lento. Llevamos como cinco minutos que no nos llega a otra orden. Este, vamos a estar por lo menos hasta las tres hoy a ver qué pasa. Ah, regresamos. Bueno, ya nos decidimos ya parar con DoorDash. Este, de verdad hicimos setenta y pico de dólares. Por, no sé, unas cuatro horas. Cuatro horas. Y cometimos muchos errores. Los últimos casi terminando. Casi terminando, este, cometimos un error que estuvimos guiando más de, yo diría, más de media hora. Más de media hora y este... Perdido. Pero, de eso se aprende, ¿verdad? De los errores. Yo creo que para la próxima nos va a ir mejor. Está bueno realmente. Setenta dólares en cuatro horas. No, no le veo, no le veo por qué no. Esto es en el sector de Torrington, acá arriba, este, en otro sitio me imagino que les irá mejor. Yo creo que nos fue mejor con las propinas, ¿verdad? Sí. Con los tips. Con el mismo DoorDash. Pero nada, este, solamente queríamos enseñar un poco de lo que se puede hacer aún, tú sabes, con un poquito de tiempo libre. So, nos vemos, Mari. Te voy a despedir, Mari. Sí, nos vemos hasta el próximo video. Hasta el próximo video que va a ser pronto. Bye. Bye.